Hacia finales de los 80, las estrellas del cine de acción, físicamente imponentes y llenos de testosterona, estaban probando otros géneros muy distintos como la comedia o el drama. Esto dejó el espacio libre a que nuevas estrellas de acción irrumpan en las carteleras locales. Uno de ellos fue un actor belga llamado Jean-Claude Van Damme, quien además de tener un buen físico, también era un artista marcial bien entrenado. En mayo de 1990 se estrenó en Argentina una de sus primeras películas como protagonista, llamada Lionheart, la cual contaba la historia de Léon Gualtier, un desertor de la legión extranjera que llega a los Estados Unidos y encuentra a su hermano entre la vida y la muerte, y a su cuñada sin dinero para curar a su marido y mantener a su sobrina. Así que para ganar el dinero necesario, Léon acepta participar en peleas clandestinas, pero en el camino se encontrará con más sorpresas. Veo que tu gusto está mejorando. ¿Quién es este? Este es el Léon, el rey de la selva. Para empezar, hay que resaltar que la película tuvo un presupuesto relativamente bajo, algo así como 3 millones de dólares, pero fue un éxito a nivel mundial, recaudando 25 millones de dólares, y las ventas en VHS fueron exorbitantes, lo que la hizo acreedora a ser considerada un clásico de culto. Por aquel entonces, Jean-Claude tenía una buena base de fans en Europa, y la película no tenía intenciones de ser distribuida fuera del viejo continente, pues después del fracaso crítico de su película anterior llamada Deporte Sangriento, la comunidad de Hollywood lo consideraba un artista marcial, más no un actor de cintas de acción, debido a su falta de habilidades actorales. La buena noticia es que durante la filmación de Deporte Sangriento, Jean-Claude se hizo buen amigo del director de dicha cinta, el escritor Sheldon Letich, quien tenía estudios formales como director y productor. Esta buena relación llevó a Sheldon a descubrir que Jean-Claude no solo podía ser un artista marcial, sino también un buen actor. Durante el tiempo que compartieron juntos, Sheldon motivó a Jean-Claude a hacer una película que lleve sus habilidades actorales a un nivel más alto, y finalmente ambos desarrollaron el guión de León Peleador Sin Ley, la cual sería dirigida por el mismo Sheldon. Al final, el guión fue vendido a Imperial Entertainment, una productora que era conocida por producir películas de bajo presupuesto, y que de hecho antes ya había producido otra película clase B, protagonizada por Van Damme, llamada Águila Negra. Pero para la productora, una de sus más grandes preocupaciones no era la capacidad actoral de Jean-Claude, sino más bien la experiencia previa del director, pues Sheldon solo había dirigido un cortometraje de acción hace casi 10 años atrás. Jean-Claude, sin embargo, abogó por él convenciendo al estudio de que Sheldon tenía la visión del producto que querían lograr. Finalmente, el estudio aceptó las condiciones de Van Damme, y la producción comenzó en California entre octubre de 1989 y enero de 1990. Para las escenas de pelea, alrededor de mil artistas marciales, atletas, físico-culturistas y gimnastas audicionaron. Esta tarea la llevó a cabo Frank Dux, el cual también ayudó a coreografiar las escenas de pelea, y dijo que trabajar con Jean fue una buena experiencia y no se lamentaron daños físicos en ninguno de los actores involucrados en esas escenas. Lamentablemente, años después, la relación entre Frank y Jean-Claude se vería deteriorada. Como lo mencioné antes, esta película no tenía intenciones de ser distribuida en los Estados Unidos, pero, por si acaso, se le hizo llegar una copia a Jim Jacks, quien era un ejecutivo de Universal Studios, y desconocía a Jean-Claude. Afortunadamente, le encantó la película y resaltó la relación entre León y su sobrina. Así fue que Universal compró los derechos de distribución para los Estados Unidos y Canadá, y fue la primera película de Van Damme en ser distribuida por un estudio de las Grandes Ligas. Ahora, hablando del elenco, pues tenemos a Jean-Claude Van Damme en el papel principal como León, quien es un miembro de la legión extranjera francesa, cumpliendo misiones en África. Él y su hermano no se habían visto por los últimos cinco años, cuando León se entera de que, después de una fallida venta de drogas en Los Ángeles, su hermano fue asesinado. Ya allí, su cuñada culpa a León por los problemas que tuvo con su hermano. Harrison Page interpreta a uno de los personajes más queridos, el cual es Joshua, un promotor de peleas clandestinas, las cuales entretienen a los más ricos de la ciudad, y es quien promueve a León en dichas peleas. Durante la filmación, Harrison olvidaba o modificaba muchas de sus líneas, lo que confundía muy seguido a Van Damme, pero esto se debía a que Harrison inspiró su personaje en su padre, el cual sufría tartamudez. En la vida real, el actor no habla así tan rápido, y hoy en día sigue actuando, pero en papeles menores en televisión, pero es mucho mejor recordado por el papel de Joshua en este film. Débora Reinhardt, quien era más conocida por su papel en la serie Dallas, interpretó a Cynthia, quien es propietaria de una especie de club de peleas, y cuando conoce a León, siente una especie de fascinación por él. Después de esta cinta, poco a poco, Débora se fue retirando del mundo de la actuación, y hoy en día prácticamente solo hace una que otra aparición, siempre y cuando sea invitada. Lisa Pelican interpreta a Helen, la cuñada de León. Ella empezó su carrera en los 70, y aún hoy en día sigue trabajando especialmente en televisión. Pero volviendo a la película, su personaje se queda prácticamente en la calle después de la muerte de su esposo, por lo que culpa a León de la desgracia de su familia. Ashley Johnson interpretó a Nicole, la sobrina de León. Este fue el primer trabajo como actriz de Ashley, y pues después le fue muy bien, y estableció una carrera como actriz. Incluso hizo un cameo en la primera película de Los Vengadores del año 2012, como la mesera que es salvada por el Capitán América. Brian Thompson interpretó a Russell, quien es el guardaespaldas y mano derecha de Cynthia. Brian conoció a Sheldon, el director, cuando eran estudiantes, y tenía alguna experiencia en cortos de acción producidos por Frank Dux. Con los años, Brian nunca se convirtió en una gran estrella, pero estoy seguro de que muchos lo recordamos principalmente por su papel como Shao Kahn en la tristemente célebre Mortal Kombat La Aniquilación. Para la música de la cinta, primeramente se pensó en encomendar la tarea a algún músico pop, pues la música de sintetizador estaba muy de moda en ese entonces. Un claro ejemplo es la película Comando. Pero el director y Jean-Claude pensaron que la historia merecía una musicalización más orquestal, entonces se contrató al compositor británico John Scott. De hecho, dentro de todo el equipo de producción, John fue el artista más experimentado, pues él ya había trabajado en muchísimas producciones en los 70 y 80. Por este trabajo se le pagó 250 mil dólares, dinero con el cual él se encargaría de la composición y la producción de la música con la clara instrucción de dejar cualquier sonido de sintetizador a un lado. Por esta razón también se incluyó algo de música de jazz, en especial en las interacciones entre Joshua y Leon, para dar un respiro a los oídos del espectador. Cuando se concluyó el primer corte de la cinta, claramente la música elevaba el valor de la producción de la cinta. Como lo mencioné anteriormente, Sheldon y Van Damme quisieron evitar la incorporación de algún artista pop del momento, pero el estudio les pidió que lo hagan, y finalmente estas fueron agregadas. Pero ninguna de las canciones que se escuchan en la película fueron lanzadas al mercado formalmente, y de hecho buscando en internet no las pude encontrar por ningún lado, lo que hace suponer de que fueron hechas solamente para la película. ¿Tuvieron buen viaje? No. Oh, lo siento. Dime, ¿trajiste la cinta? Si supieras, por la que pasé, para quitar eso. Hace algunos años atrás, la película se lanzó en una edición Blu-ray 4K, y si bien en su momento la película fue clasificada para mayores de 18 años, hoy en día la violencia de la cinta no es tanta, pues las escenas de peleas no son tan brutales y rudas como las recordaba. De hecho, se nota que se enfocaron más en la historia que en las peleas, pues algunas de ellas, gracias a la edición, duran más de lo que deberían. Por ejemplo, cada golpe de Van Damme fue grabado en distintos ángulos y repetidas varias veces. Incluso hay momentos en los que se nota, y obviamente comparada con las películas de Jackie Chan de la época, León peleador sin ley se queda muy atrás como una película de artes marciales. Por otro lado, lo que sí me di cuenta viéndola de nuevo, es que la historia es muy buena y los personajes son interesantes, y el mensaje final acerca de la familia aún hoy tiene mucho sentido, pues en un principio León quiere vengar a su hermano, pero después cambia de enfoque para ayudar a su cuñada y por ende a su sobrina. Otra de las diferencias con las películas anteriores del Belga, es que él siempre se quedaba con la chica buenota de la película, pero en esta ocasión, por más de que Cynthia se le ofrece, él decide no mezclar los cachondeos con los negocios, y eso hace que León sea un personaje mucho más creíble. En su momento, la película recibió críticas mixtas, pero fue una buena carta de presentación para quienes no conocían a Jean-Claude Van Damme, y debido al éxito de esta cinta, sus películas anteriores fueron muy demandadas a inicios de los 90. Con el pasar de los años, la película fue ganando fans alrededor del mundo, hasta que en el año 2009, un usuario de YouTube publicó un video ingeniosamente editado llamado Street Fighter 2 Lionheart Edition, el cual es muy divertido y tiene millones de visualizaciones, pero además despertó la curiosidad a nuevas generaciones para ver esta película. ¡Suscríbete al canal! Antes de León Peleador Sin Ley, debido a la poca experticia actoral de Jean, y el hecho de que no dominaba el inglés y su acento era algo extraño, sus personajes no tenían muchas líneas de diálogo, o si los tenían, a veces eran recortados en la edición. Hay que destacar que gracias a la confianza de Sheldon Letich, Jean-Claude logró su cometido que era demostrarse a sí mismo que podía ser un actor, expresar emociones y aprenderse líneas largas de diálogo, y que podía ser más que solo un tipo haciendo splits en la pantalla. Espero que te haya gustado este video, y si es así, como siempre, no olvides compartirlo con tus amigos y familiares. Y si este fue tu primer video en este canal, pues no olvides suscribirte y darle a la campanita, o mejor aún, puedes unirte a la comunidad para apoyar la producción de más videos. Nos vemos en el siguiente acá en... Los ochentas.